Hola amigos, gente TRO, nosotros somos... ¡Incubación Teatro! Y queremos darle todo el agradecimiento a FENALCO y a la Cámara de Comercio por invitarnos y ayudarnos a que esto exista en nuestra región, en Santander. Y invitamos a toda la gente de Santander a apoyar lo nuestro, a que compremos y que se acerquen a las oficinas para legalizar todo lo que se encuentra en esta hermosa zona de nuestro país, que es Santander. ¡Gracias!